Uruguay varias veces sacudió a Valerio. Aquí el cabezazo era de maestro y se fue cerca. A que apuntaba ya Perú, a que por el costado le iba muy bien, ganaba balones y levantaba en media distancia para cabecear. Esta fue la primera de las dos atajadas que tuvo Siboldi en el primer tiempo. Aquí en el chino Recova, Marengo estaba enloquecido, se lo perdía a Bengochea, pero de forma increíble. No puede ser. Increíble, increíble. Estas son las jugadas que le cambian la historia a los partidos. A Uruguay le cambia la historia, historia, esta jugada. Es decir, ese balón va a la red. Mire usted, se quiso afirmar en lugar de cachetearlo, de apretarlo con la cara y perro. Es que es diferente un gol en el minuto 40, un gol en el minuto 16. Y todos los ataques los generaba el chino Recova, que demostró que es un jugador de jerarquía definitivamente. Aquí se producía el gol, exactamente. Se equivocan el despeje Marengo y Recova se llenaba. Recova el empeine izquierdo para clavarla sobre el primer palo de un Valerio que se tiraba. Pero había sido sorprendido. Y desde esta posición usted podrá ver que da la impresión de que Valerio está tapado allí por Marengo, justamente. No lo veía. Marengo gira para no perderse el gol. Reacciona, pero ya era tarde Valerio. Esta es la segunda jugada que tiene Perú en todos los primeros 45 minutos. Y si vuelve le fue bien, el Chorrillano que la crea. Y otra vez Maestri. Sí, Maestri. Maestri y un liga aquí a la tajadón de la noche hasta ahora, que era justamente... ...giada y ambiciosa para llegar al Mundial de Francia. Sí, no, todavía no se puede festejar, pero igual sí los acerca mucho. Y sobre todo que Perú viene de atrás para adelante. ¡Qué golazo! Esta fue la genialidad del Chorrillano. ¡Qué golazo! Aquí no había ni Uruguay bien o mal plantado, ni Perú bien o mal plantado. Aquí fue él, él solito, el que resolvió una sucesión de errores de marca. Mire que hay un hombre más implicado ahí, que es justamente Méndez, y no estoy mal. Méndez fue el primero que salió a la marca. Pereda le tocó para él. Méndez salió a la marca, lo dejó por el camino, después hizo lo propio con Aguirre Garay. Y en esta sí fue también toda del arquero. El arquero es el que deja jugado a Uruguay. Exacto. Porque muy bien lo de Valerio, buscando el contragolpe. Uruguay se había ido arriba en un tiro de esquina. Y sale Maestro y la toca al Chorrillano. Muy bien Ziboldi en el primer rebote. Muy bien Ziboldi en el segundo, pero es que ya en tercero era pedirle mucho.